En economía, la población de Carson City se redujo en 29 residentes el año pasado, pero el municipio está cuestionando las últimas cifras de la oficina del Censo de Estados Unidos. Un investigador dijo que los datos muestran que la capital del estado de Nevada es parte de un problema global que está empezando a manifestarse, la disminución de la población. Mientras que Mesquite es la ciudad de más rápido crecimiento en Nevada y su población se podría duplicar en menos de 20 años según informes. La ciudad podría tener 45,000 residentes para 2041 y todo impulsado por el 45% de la población que tiene 65 años o más y son estadounidenses o canadienses jubilados que pasan los meses de invierno allí. Mesquite tenía 2,016 casas desocupadas en 2023, pero solo el 16% de ellas están a la venta y oscilan entre 275,000 y 1.6 millones de dólares según datos recientes de Multiple Listing Service.